Bienvenidos a una recapitulación más del laboratorio de introducción a la programación y computación 1 En esta segunda práctica se cubrirán temas de introducción a programación en Python Entonces en la práctica número 1 se habían cubierto temas de algoritmos escritos en pseudocódigo y ahora pasaríamos a implementar a los algoritmos en un lenguaje formal de programación Para este caso se utilizará Python en el lenguaje que ustedes trabajen en el curso probablemente sea algo como Java o C, en el caso de laboratorio se utilizará Python para ver un lenguaje más, además que Python es un lenguaje bastante utilizado para aprender a programar debido a su simplicidad de sintaxis Así que en primer lugar vamos a ver algunas generalidades de Python Como acá lo indica, Python es un lenguaje de propósito general Eso significa que a diferencia de algunos lenguajes que tienen propósitos específicos por ejemplo R para hacer cuestiones estadísticas Python es un lenguaje en el que se pueden trabajar múltiples cosas Se pueden hacer desde programas en línea de comandos en terminal, sitios web, programas con interfaz gráfica Entonces sirve para diversidad de funciones Algunas características de Python es que se trata de un lenguaje imperativo Los lenguajes imperativos son los en los que se dan las instrucciones paso a paso de qué debe realizar el programa Los otros lenguajes o los otros tipos de lenguajes serían los declarativos Por ejemplo SQL, en donde uno únicamente dice qué es lo que quiere, cuál es el producto final pero no cómo obtenerlo En el caso de Python se debe describir paso a paso cómo obtenerlo En este caso se le compara mucho con una receta de cocina a los lenguajes imperativos porque paso a paso se indica que tiene que hacerse con la información o con los datos Además es un lenguaje interpretado Eso significa que desde el código fuente línea a línea un intérprete que en este caso es el intérprete de Python ejecuta las sentencias del programa Los otros tipos de lenguajes serían los lenguajes compilados que toman el código fuente pasan por el proceso de compilación y producen un binario que en el caso de Windows por ejemplo son los .exe que ya están en código máquina Así que la compilación, el proceso de optimización se hace una sola vez En el caso de los lenguajes interpretados se toma e interpreta el código fuente cada vez que se tiene que ejecutar Así que en general son un poco más lentos pero tienen la facilidad que se pueden modificar fácilmente Otra característica es que es un lenguaje orientado a objetos Este es un paradigma de programación que busca modelar el mundo real a forma o a manera de objetos En este caso los objetos en el mundo real pues pueden ser tangibles o intangibles y tienen ciertas características y ciertas acciones que se pueden hacer sobre ellos y eso es lo que se busca trabajar a manera de modelo en estos lenguajes orientados a objetos que la mayoría de los lenguajes populares de propósito general actuales son orientados a objetos como en el caso de Java o C++ Además, Python es un lenguaje de tipado dinámico Eso significa que las variables pueden cambiar de tipo dependiendo lo que se le asigne los valores que se le asignen Así si en un momento en una variable se le asigna un valor entero será una variable entera pero si más adelante se le asigna un valor de cadena de texto entonces su tipo va a cambiar a cadena de texto Esto es en contraposición a algunos lenguajes como C, Java que son de tipado estático en el que desde el momento en que se declara la variable se especifica qué tipo va a tener y no se puede cambiar En el caso de Python no se declara la variable solo se utiliza una primera vez y el tipo va cambiando dependiendo lo que se le asigna Otra característica que tiene Python es que es un lenguaje muy limpio en su sintaxis agrega muy pocas cosas al algoritmo en sí mismo Por ejemplo, acá en la parte superior está un programa que escribe en la terminal el texto Hola Mundo en inglés es Hello World y más abajo, en la línea de abajo, está el mismo programa pero escrito en Python entonces como se puede notar en la parte superior hay algunas cosas que son muy propias del lenguaje por ejemplo, los delimitadores para la función principal que las sentencias terminan en punto y coma importar algunas bibliotecas aún para operaciones tan comunes como imprimir a pantalla algunas declaraciones de tipo para la función principal mientras que en el caso de Python simplemente se escribe la directiva esta directiva está escrita en Python 2 si fuera en Python 3 tendría que tener un paréntesis porque se trata de una función sin embargo, tiene muy pocas cosas de sintaxis de ahí que a Python también se le refieran a él como un pseudocódigo ejecutable porque tiene muy pocas cosas adicionales al pseudocódigo de hecho parece un pseudocódigo pero se trata en realidad de un lenguaje formal para poder empezar a trabajar con Python necesitamos del intérprete así que hay que instalar el intérprete de Python en este caso nosotros vamos a trabajar con la versión de Python 3 una vez se instale la versión de Python 3 se puede utilizar un entorno de desarrollo integrado que ya trae es muy básico pero es el que podemos utilizar desde que se instala se llama idle entonces una vez lo hayan instalado se puede abrir el programa y en este caso se presenta una interfaz de línea de comandos entonces se trata de una consola interactiva en donde se van escribiendo las sentencias línea a línea y en ese momento se van ejecutando o interpretando entonces uno de los primeros programas que siempre se escribe es el de hola mundo en Python 3 print debe invocarse como una función así que debe ponerse paréntesis en Python las cadenas de texto deben ir encerradas entre comillas dobles o comillas simples y se puede presionar enter no hay que colocar punto y coma como en otros lenguajes y inmediatamente se ejecuta la sentencia y se ve el texto hola mundo así que por eso se trata de un lenguaje interpretado porque no pasó por un proceso de compilación que produjo un binario sino que se ejecuta directamente conforme se van escribiendo las sentencias sentencias se pueden cambiar los tipos de datos y colocar otros numéricos sin embargo también se pueden colocar variables en este caso se haría la asignación de la variable n es igual a 6 en ningún momento se declaró la variable anteriormente y se le colocó un tipo sino que simplemente se utilizó en este momento se crea la variable y se le asigna un tipo que es dinámico pero en este momento es una variable entera si se quisiera imprimir la variable saldría el contenido y no la letra n en este caso o el nombre de la variable se pueden hacer operaciones aritméticas sencillas acá en donde podemos tomar valores almacenarlos en variables y ver el resultado los operadores aritméticos que utiliza Python son bastante comunes se utiliza el símbolo más como la operación de suma se utiliza el guión como la resta el asterisco como multiplicación la barra inclinada como división se utiliza el porcentaje para la operación módulo o residuo de división y esta que es una característica no tan común en la mayoría de lenguajes que es la exponenciación que sería el doble asterisco en la mayoría de lenguajes la exponenciación tiene que implementarse por medio de multiplicaciones repetitivas además de esto se puede observar un operador adicional de división pero en este caso es una división con aproximación hacia abajo o una división que trunca la parte decimal en la mayoría de lenguajes derivados de C si se utiliza una división entre dos enteros el resultado es entero necesita que al menos uno de los operandos sea de coma flotante para que el resultado también sea de coma flotante o con parte decimal en el caso de Python la división producirá un valor real o de coma flotante es decir con decimales aun si los dos operandos son enteros así que si se quiere que el resultado sea entero o que trunque la parte decimal tendría que utilizarse la doble barra esta es la que hace división entera o que trunca la parte decimal por ejemplo si se toma a cinco y se divide entre dos en este caso la división estándar aun cuando los dos operandos son enteros produce un resultado real o de coma flotante si se quiere truncar la parte decimal tendría que utilizarse el operador con aproximación hacia abajo y produce solo la parte entera además de los operadores aritméticos están los operadores de asignación yo ya había utilizado uno más abajo más antes anteriormente para declarar variables que es el igual entonces una igualdad asigna un valor a una variable así que el valor pasa a la variable además hay operadores que abrevian algunas otras operaciones por ejemplo el más igual guión igual asterisco igual hay de hecho hay más la mayoría de los operadores aritméticos también tienen su versión de operador de asignación esta es una versión abreviada de la operación que se encuentra a la derecha así que lo que hace es que incrementa el contenido de la variable x en 3 lo que equivale a decir x más 3 ya sobre escribir el resultado anterior y así también para los otros tipos en este caso es tomar el valor de x restarle 3 y asignárselo a x que sería la operación completa tal como se ve en la columna de la derecha así que si tenemos una variable en que vale 1 en este momento se puede observar que la variable vale 1 y queremos hacer un incremento en 2 por ejemplo hay dos formas de hacerlo n es igual a n más 2 n vale 1 y se le suman 2 entonces el resultado es 3 además están los operadores de comparación los operadores de comparación son operadores relacionales que producen valores booleanos o verdaderos o negativos en el caso de Python para la comparación de igualdad se debe utilizar el doble igual porque un solo igual se entiende como operador de asignación de variable no como una comparación aquí la desigualdad es el signo de admiración igual mayor que menor que mayor igual o menor o igual así por ejemplo si hacemos la comparación de 5 es igual a 6 nos daría falso así mismo si hacemos la comparación de 5 es menor que 6 en este caso si daría verdadero porque 5 es menor que 6 además están los operadores lógicos que se pueden utilizar para unir operaciones de comparación y por medio de su tabla de verdad determinar cuál es el valor final así por ejemplo está el operador y lógico en donde ambos operandos tienen que ser verdaderos para que el resultado sea verdadero está el operador o lógico en donde al menos uno de los resultados tiene que ser verdadero y con que alguno de los resultados sea verdadero el resultado final va a ser verdadero también y está la negación lógica en donde si el resultado de la operación es un o verdadero se convierte a falso o viceversa si era falso se convierte a verdadero entonces acá se puede hacer unas pruebas es 5 igual a 6 no es falso es 5 igual a 5 ese es verdadero se puede asignar el valor a una variable y hacer la comparación con esa variable y sigue siendo verdadero si se quiere unir 2 entonces donde se escribe el operador lógico necesitamos comparar es n igual a 5 y es r menor que 10 se ejecuta y nos da verdadero esto es porque n si es 5 tal como está la última asignación que está acá y r tenía como valor anterior 8 así que 8 es menor que 10 si ambos lados son verdaderos por lo tanto el resultado total también es verdadero también hay que considerar los tipos de datos que existen en Python los tipos de datos de tipo texto o cadena de texto que se denominan como string o str en el caso de Python también están los tipos numéricos estaría el valor int o entero el valor de coma flotante o con punto decimal los valores complejos que tienen una parte real y una parte imaginaria además están las secuencias que son un conjunto de datos que se componen de algunos otros datos hay listas tuplas y un tipo que se llama rango también está otro tipo que se llaman secuencias que se llaman diccionario que no es una secuencia pero que también es un conjunto de datos al igual que los set el valor booleano que son verdaderos valores verdaderos o valores falsos y algunos valores de tipo binario en este caso estas variables se pueden utilizar para guardar por ejemplo imágenes a archivos de audio o video así que luego de esta parte de variables y tipos ahora vamos a tratar de cubrir la parte de entrada y salida de python la salida se utiliza generalmente con la instrucción print en donde en el medio del paréntesis se coloca lo que se quiere imprimir a pantalla mientras que la entrada de texto tiene que guardarse en una variable y se puede utilizar la función input así que la función input capturaría el valor que el usuario ingrese con el teclado y lo asigna a la variable mensaje así que en este momento el prompt o el cursor está parpadeando solicitándome el ingreso de datos y al presionar enter esos datos serían ingresados y podemos comprobar que el texto fue guardado en la variable así que así es como se realiza la entrada y salida básica una característica que tiene la función input en python 3 es que ingresa únicamente cadenas de texto así que si utilizamos la función type y enviamos como parámetro a la variable nos daría que tipo tiene esta variable y podemos ver que es de tipo string o cadena de texto así que en el caso que quisiéramos ingresar números podemos escribir input ingresamos el número sin embargo al tratar de ver que tipo de dato tiene esta variable n tiene una cadena de texto n efectivamente tiene 100 pero como cadena de texto no como valor numérico así que no podríamos operarlo por ejemplo no podemos hacer n más 10 y esperar el resultado 110 sino que vemos que hay una inconsistencia de tipos tenemos una cadena de texto y queremos sumarle un valor entero para esto se pueden hacer conversiones las conversiones en python son sencillas utilizamos una función con el nombre del tipo de dato al que queremos convertir así por ejemplo si queremos convertir algo a texto utilizamos s tr como función y colocamos acá en el medio el valor que queremos de la misma manera funciona con int así que en este momento tendríamos que convertir n que es una cadena de texto a un valor entero entonces acá estoy tomando n como una cadena de texto lo convierto entero y sobre escribo el valor de n así que en este caso n cambió de tipo y es ahí donde podemos ver que es de tipado dinámico porque anteriormente n era tipo cadena de texto y ahora n es un número entero ahora sí ya podríamos operar aritméticamente esta variable porque ya es tipo entero esta operación de solicitarle al usuario el ingreso de datos y hacer la conversión se puede hacer en una misma línea así que invocamos a la función int pero en lugar de pasar una variable pasamos la función input entonces acá está ejecutándose la función input en primer lugar nos está solicitando el ingreso de datos y es ahorita que presione enter input devolvería la cadena de texto 55 que sería pasada a la función int que la convertiría a el entero 55 entonces podemos ver que el tipo de n es desde un primer momento ya entero así que podemos hacer algunas otras pruebas ya un poco más grandes en el caso de la consola interactiva está la desventaja que el programa no queda guardado así que si quisiera volver a ejecutar algo tendría que volver a escribirlo así que acá en idle se puede presionar control n o abrir un nuevo archivo en donde tendríamos un archivo de texto donde podemos escribir un programa guardarlo y ejecutarlo cuantas veces sea necesario así que podemos escribir un programa otra cuestión es que python es un lenguaje que es sensible al case así que no es lo mismo escribir una función con mayúsculas o con minúsculas en este caso no reconoce la instrucción o la función print tendría que escribirse en minúscula porque así es como está declarada así que por ejemplo puedo escribir el mensaje ingrese su nombre creo una variable que se llama nombre y le solicito al usuario que teclee su nombre posteriormente puedo escribir un mensaje vamos a hacer un saludo y en este caso lo que hice acá con este más no es una suma cuando los operandos son cadenas de texto el más no se interpreta como suma sino que se interpreta como concatenación y lo que va a hacer es unir ambas cadenas así que el nombre que se ha ingresado al usuario se va a unir con la palabra hola espacio para ejecutarlo se presiona F5 o acá en el menú el archivo debe guardarse hay que ponerle un nombre y se ejecuta acá se está ejecutando ya de una vez ingrese su nombre e inmediatamente se puede observar que se ejecutó el programa entonces al igual que con el pseudocódigo los programas se ejecutan línea a línea si se quisiera cambiar este comportamiento natural de los programas tienen que utilizarse estructuras de control de flujo que también se habían cubierto en la parte de algoritmos las estructuras de control de flujo más comunes en Python son las de ramificación o branching el if en el caso de Python no existe un equivalente al según o al switch case pero si existe el if están las estructuras de control de flujo repetitivas como el for y el while si existen acá en Python entonces acá se puede crear un programa por ejemplo se puede hacer el programa que dice si un número ingresado por el usuario es par o impar así que en primer lugar hay que solicitarle al usuario el ingreso de ese dato se puede utilizar la función input para hacer un print de una vez se puede utilizar acá en el parámetro que se le pasa el mensaje que se quisiera imprimir y así se ingresa lo que el usuario quiera escribir en la misma línea no es necesario poner un print anterior se puede utilizar la misma función input entonces le solicitamos al usuario que ingrese un número entero sin embargo este número en realidad va a ser ingresado como cadena de texto tenemos que convertirlo a un entero así que se sobreescribe el valor que era una cadena de texto se sobreescribe sobre el número y ahora número es en efecto un valor entero para saber si un número es positivo o negativo bueno los números positivos son mayores a cero los números negativos son menores que cero cero es un caso especial porque no es ni positivo ni negativo así que hay que considerar a cero por separado entonces se pueden hacer un sí condicional que sería if en el caso de Python no es necesario que if vaya acompañado de paréntesis para la operación lógica relacional que se debe hacer y entonces se escribe acá una operación booleana que produzca un valor verdadero o falso entonces si número es igual a cero se abren los bloques con dos puntos y es muy importante notar que lo que se considera dentro del bloque de número debe estar tabulado o identado la tabulación o la identación en la mayoría del lenguaje es algo meramente estético y optativo pero en el caso de Python es obligatorio y parte de la sintaxis así que si se coloca sin la tabulación no se considera dentro del bloque entonces acá hay que tabularlo dentro del bloque y todas las líneas deben estar tabuladas al mismo nivel para que se consideren parte del bloque entonces acá podemos imprimir su número es cero en el caso de Python existe la versión else if es decir para hacer otra comparación adicional sin embargo muchos lenguajes la implementan de manera separada en el caso de Python esto se fusionó y se quedó como el if acá se puede hacer una validación adicional por ejemplo si no es mayor que cero entonces se entiende que es un número positivo su número es positivo y existe el else también que ya no necesita ninguna comparación lógica porque es si no entra en ninguno de los bloques adicionales entra en este bloque así que si no es cero ni es positivo debe ser negativo para que una línea para que una línea se considere fuera de la estructura si simplemente tiene que estar al mismo nivel y ya no tabulada así así por ejemplo así por ejemplo esta línea que está tabulada se considera dentro del bloque else mientras que esta línea que no está tabulada y está al mismo nivel del else se considera fuera de la estructura todos estos bloques if el if y else son mutuamente excluyentes así que si alguna de las condiciones da verdadera por ejemplo da verdadera esta condición se ejecuta solo este bloque y se saltan todos los demás hasta ejecutar esta línea que está al final si esta da falsa y la segunda da verdadera entonces se ejecuta solo este bloque que está acá y ya no se ejecuta ningún otro y se salta hasta ejecutar esta línea que está después de la misma manera si ninguna de las comparaciones que está acá da verdadero entonces entra al valor else a la parte else se ejecuta este bloque e igualmente se va a ejecutar esta línea porque está fuera de la estructura el if así que independientemente de a cualquier bloque que se entre siempre se va a ejecutar esta línea porque está después hay que guardarlo antes de ejecutarlo acá está solicitando el ingreso del número vamos a ingresar a un número y ahí dice que el programa dice que el número es positivo porque es mayor que cero vamos a hacer una actualización acá voy a imprimir también dos puntos y un espacio ejecuto nuevamente ahora coloco cero por ejemplo entonces solo se ejecuta esta parte su número es cero y así si vuelvo a ejecutar el programa e ingreso un número negativo dice que el número es negativo e independientemente de cuál bloque del if se ingresó siempre se va a colocar fin del programa porque eso está después del bloque sí además de poder utilizar el if y else también se pueden hacer condicionales que estén anidadas es decir un if dentro de otro if por ejemplo si queremos hacer un programa que verifique si un valor es divisible entre dos indivisible entre tres queremos que el mensaje en el caso que sea divisible entre dos y entre tres queremos que diga su número es divisible entre dos y entre tres si es solo divisible entre dos queremos que diga su número es divisible entre dos si solo es divisible entre tres que solo diga es divisible entre tres y si no es divisible entre ninguno de los dos entonces que se diga su número no es divisible ni entre dos ni entre tres así que habría que ingresar el número se le solicitaría acá al usuario el ingreso de un número entero y se hace la conversión en la misma línea así que se verificaría es número módulo 2 igual a 0 acá estamos verificando si el residuo de la división entre el número el número entre 2 es igual a 0 eso significa si la división es exacta o si el número es exactamente divisible entre 2 y si el residuo primero se ejecuta esta parte si el residuo da 0 entonces sería 0 igual a 0 daría verdadero y el residuo de dividir al número entre 3 también es 0 entonces acá tanto este miembro como este miembro tienen que dar verdadero para que se entre a esta parte entonces escribiríamos el mensaje es divisible entre 2 entre 2 y 3 en caso contrario esto significa que si no es entre 2 entre divisible exactamente entre 2 y divisible exactamente entre 3 al mismo tiempo quizás si sea divisible exactamente entre 2 pero no entre 3 o quizás si es entre 3 pero no entre 2 entonces podemos hacer dentro de la parte else otro si y verificar si es divisible entre 2 hacer un else if y verificar si es divisible entre 3 únicamente entre 3 y en el caso contrario es decir en el caso contrario en que no sea ni divisible entre 2 ni divisible entre 3 por separado escribir el mensaje es un número no es divisible ni entre 2 no es divisible entre 2 o 3 entonces en este caso es importante notar que este bloque se considera dentro de la parte sí porque está tabulado así mismo que todo este bloque todo este sí se considera dentro de la parte else porque está tabulado un nivel dentro del else y además este otro bloque está dentro de else pero también está dentro de esta parte sí así que por eso está tabulado dos veces así que si el número es por ejemplo el número 6 que es divisible entre 2 y divisible entre 3 va a entrar en esta parte se ejecuta este primer bloque y termina el programa se salta toda la parte else si por el contrario es un número como 4 que solo es divisible entre 2 pero no entre 3 va a fallar en esta validación se va a saltar el primer bloque va a entrar a la parte else y va a verificar dentro de este sí y va a encontrar que cumple esta condición así que se va a ejecutar esta línea que está acá si fuera un número como el 9 que el 9 es divisible entre 3 pero no es divisible entre 2 va a fallar esta validación así que nuevamente va a entrar en la parte else va a validar acá y va a fallar y al hacer esta validación va a encontrar que sí es igual a 3 por lo que se va a ejecutar esta línea que está acá así si ingresamos el número 6 el número es efectivamente divisible entre 2 y entre 3 si ingresamos el número 4 es solo divisible entre 2 y el número 9 es solo divisible entre 3 mientras que si ingresamos algún otro dato que no es divisible entre ninguno el número no es divisible ni entre 2 ni entre 3 porque falló esta validación entró a la parte else no dio true o verdadero en ninguno de estos por lo tanto entra a la última parte else así que en realidad se puede tener cualquier nivel de anidamiento es decir colocar una estructura dentro de un bloque de otra estructura eso es posible realizarlo también están las estructuras de control de flujo repetitivas como el while y como el for en el caso de python la estructura for o para es relativamente distinta a los otros lenguajes comunes derivados de c como el mismo c c++ java php sino que sigue otra forma en el caso de for se trata de un iterador sobre secuencias así que se va a cubrir en prácticas más adelante por de pronto se trabajaría con el ciclo while que sería exactamente el mismo que se había cubierto en pseint de hecho se va a hacer el mismo ejemplo en pseint se realizó un ejemplo en ese caso con for para escribir la tabla de multiplicar de un número en este caso se puede hacer lo mismo en python y utilizando while te podría hacer también con for se solicita siempre al usuario el ingreso del número se hace la conversión al entero de una vez la instrucción por lo que se desea imprimir sería el valor número más o en este caso lo que quiero hacer es una concatenación la x que va a ser el símbolo de multiplicación en este caso un número que empezaría la tabla con un 1 igual y el resultado que sería tomar al número y multiplicarlo por el número que aparece acá el dígito que aparece acá en este momento esta sentencia daría un error porque estoy mezclando tipos acá tengo un entero y acá tengo una cadena de texto entonces si ambos son numéricos se entiende como sumo si ambos son cadenas de texto se entiende como concatenación pero en este caso que está mezclado daría un error así que tengo que convertir a texto utilizando la función str todo lo que sea numérico y en este momento entonces este produciría un resultado de texto esto también produciría un resultado de texto y el más entonces es una concatenación al ingresar el número 5 por ejemplo ahí está el primer resultado de su tabla de multiplicación nuevamente acá si deseara toda la tabla del 1 al 10 tendría que copiar y pegar esto varias veces modificando el valor del dígito acá también para que la multiplicación se modifique sin embargo este sería un programa difícil de mantener porque se trata de copiar y pegar y modificar muchas líneas así que como se puede observar los cambios son mínimos entre cada línea lo que se hace es incrementar un valor así que un ciclo haría más eficiente esto se declara una variable iteradora una variable que va a irse modificando es muy común utilizar a la variable y para esta tarea que inicia con el valor 1 así que en lugar de colocar 1 directamente se lo asigno a una variable y ese valor lo coloco acá sustituyendo a este número para que se pueda ir modificando y se hace un ciclo mientras o un ciclo while el valor sea menor que cierto valor límite por ejemplo si el valor límite quiero que sea 10 entonces sería mientras sea menor igual a 10 así y arranca en 1 hay que incrementarlo por lo que acá voy a hacer una operación de incremento de 1 en 1 y arranca en 1 sería incrementando o modificando de 1 en 1 hasta que eventualmente alcance 10 ese sería el último ciclo cuando y se incremente a 11 ya no se cumpliría esto y se saldría del ciclo para que estas dos sentencias se consideren dentro de la estructura while tienen que estar tabuladas o identadas a ella los bloques siempre se abren con dos puntos y estas líneas deben estar tabuladas para que una línea se considere fuera del while tiene que estar al mismo nivel del while o sea fuera de la indentación del bloque acá entonces se ejecuta el programa la variable y fue incrementándose hasta que eventualmente alcanzó el valor de 10 luego se incrementó a 11 y en el momento en que se incrementa a 11 y se repite el ciclo ya no se cumple la condición así que se sale del bloque y se ejecuta la instrucción que se encuentra al final de la misma manera puede utilizarse los ciclos para hacer algunas otras operaciones aunque Python tiene la operación de potencia el doble asterisco es un ejercicio muy común implementar la potenciación por medio de multiplicaciones y ciclos en este caso entonces supongamos que no tuviéramos la operación doble asterisco o potencia en Python la forma en que se tendría que implementar es repitiendo una multiplicación múltiples veces se le solicitaría al usuario el ingreso del valor para la base y Y ya está. Y también un valor para el exponente. Vamos a suponer que el usuario ingresará valores enteros y se van a convertir acá. Por cierto, este programa funcionaría con valores enteros positivos. Ok, entonces teniendo esto, un valor base y una potencia, lo que necesitamos hacer es un programa que multiplique la base por ella misma según la potencia. Así, por ejemplo. La expresión sería base elevado al valor de potencia. Así, si el usuario ingresa el valor 4, la potencia elevada a la 3, esto es equivalente a multiplicar a 4 3 veces. Entonces, lo que necesitamos hacer es un ciclo que se repita 3 veces multiplicando 4 por el mismo. Recordemos que 4 elevado a la 1 daría 4, 4 elevado a la 2 sería 4 por 4. Y así sucesivamente. Así que es repetir un ciclo que se multiplique a la base por ella misma según la cantidad de veces que diga la potencia. Hay que arrancar el resultado, la variable que contendrá el resultado en algún valor, debido a que se van a ir multiplicando los valores de a pocos. Primero se va a tomar un solo valor, luego ya se van a tomar dos valores y posteriormente tres valores y de ahí todos los que sean necesarios. La variable que vaya almacenando el resultado tiene que tener un valor inicial. No puede ser cero, porque en este caso estamos trabajando la multiplicación. Así que el valor neutro para la multiplicación es 1. Si las operaciones fueran suma, generalmente se utilizaría cero. Pero en el caso de la multiplicación vamos a utilizar 1. Así que mientras, y debemos declarar una variable iteradora. Vamos a utilizar a i nuevamente para eso. Mientras i sea menor que la potencia. Vamos a tomar a la base. La vamos a multiplicar por ella misma y vamos a sustituir a la base. Y debemos incrementar también a i en 1. Así por ejemplo, si nuestros valores fueran los que están acá en el ejemplo. La potencia sería 3 e i sería 0. Entonces, durante la primera iteración, i sería 0. La potencia sería 3. Luego, i se incrementaría a 1. La potencia siempre se queda en 3. Luego, i se incrementa nuevamente. La potencia se queda siempre en 3. Eventualmente, i va a alcanzar a 3. Y la base también va a ser 3. Y ya no va a superar la prueba. Ya no va a superar la prueba que i tiene que ser menor que la potencia. Por lo tanto, acá ya no entraría al ciclo y se saldría y se ejecutaría este número de veces. 3 veces. Y el resultado estaría almacenado en... Más bien acá en la variable resultado. Entonces, la variable resultado es la que se le va multiplicando la base. Así, la primera vez, el resultado tiene 1. Y se multiplica por la base. Que en el ejemplo es 4. Así que, el resultado tiene 4. En la segunda vuelta, el resultado ya es 4. Y se multiplica por la base, que es 4. Así que ya van 16. Se repite el ciclo. 16 por 4. Y así sucesivamente. Luego, ya se puede escribir el resultado. Se hace la conversión de tipos a cadena de texto para que se pueda concatenar. Se ingresa entonces la base y el exponente. Y se puede ver ahí. Se podría utilizar la consola interactiva para hacer la operación exponenciación de Python. Y el resultado da el mismo. Entonces, en un caso fue hecho con el operador. Y en el otro fue hecho con un programa. Que multiplica, según la cantidad de veces que diga el exponente o la potencia, a la base por ella misma. Un programa adicional que se puede trabajar solo con lo que se ha cubierto hasta este punto es la operación del factorial. El factorial de un número, por ejemplo, el factorial de 1, es igual a 1. El factorial de 2, es igual a 2 por 1, igual a 2. El factorial de 3, es igual a 3, por 2, por 1, igual a 6. El factorial de 4, es igual a 4, por 3, por 2, por 1. Así que es 4 por 3, 12, por 2, 24. Y así sucesivamente. Entonces, se puede observar que hay cierto patrón acá. Se puede generalizar, entonces, que el factorial de n es igual a n por n-1, por n-2, hasta que se hace 1. Entonces, acá hay una operación que se puede hacer iterativamente. El valor puede arrancar en 1 y se va decrementando de 1 en 1. Y los resultados se tienen que ir haciendo, multiplicando el valor actual por el valor anterior, que era n. Así que se puede crear una variable, supongamos que utilizamos nuevamente la variable i. Se puede crear una variable i, que arranque en 1. Y que se vaya incrementando de 1 en 1, hasta que i sea igual a n. Y todos estos valores se vayan multiplicando entre sí. Entonces, se le solicitaría al usuario el que ingrese un valor. Recordemos que el factorial funciona con números naturales, es decir, con números enteros del 0 en adelante. La operación sería, entonces, arrancar con un iterador. Como podemos ver acá, el iterador debe arrancar en 1. Esa es una forma de hacerlo, el iterador arranca en 1. Y luego, el iterador debe arrancar en 1. Además, necesitamos una variable, voy a utilizar la variable f, que indica factorial, para que vaya conteniendo el valor. Nuevamente, como las operaciones son multiplicaciones, el valor neutro para la multiplicación, que no afecta a los valores, sería 1. Así que también lo voy a arrancar en 1. Entonces, mi objetivo es ir incrementando a i de 1 en 1, hasta que alcance a n. Así que, voy a ejecutar este ciclo, voy a hacer multiplicaciones, mientras i sea menor o igual que n. Y en el momento en que i supera a n, ya no quiero que haga multiplicaciones y quiero que se salga del ciclo. Entonces, sería el factorial es igual al valor actual que tiene i por lo que va acumulándose, lo que ya se ha trabajado anteriormente, que sería f. O escrito de otra manera, al revés, f por i. Y por tanto, esto se puede simplificar en una multiplicación y asignación, en una sola sentencia. Además de eso, hay que incrementar a i de 1 en 1. Así que, inicialmente, el factorial vale 1 y también vale 1. Supongamos que nuestro valor es 5, al que queremos obtener, es decir, el factorial de 5. Eso significa que durante la primera iteración de nuestro ciclo, estos son los dos valores, f. Entonces, se actualizaría al valor 1. Porque i también tiene 1, así que f, que es 1 por i, que también es 1, 1 por 1, es igual a 1. Y la variable i se incrementaría en 1, así que estaba originalmente en 1, ahora su valor es 2. Esta es una iteración. Luego de esto, se finalizaría esta iteración y se repetiría todo el bloque, incluyendo la validación. Es i menor o igual que n. Recordemos que n siempre es 5 en este ejemplo, así que sí, todavía se cumple. Volvemos a hacer la operación de actualización de f, que es tomar el valor de f por el valor de i, que sería 2, e incrementamos i en 1. Ahora es 3. Se repite el ciclo, incluyendo la validación, es i menor o igual que n, es 3 menor o igual que 5, sí. Así que volvemos a entrar. Ejecutamos nuevamente la operación de actualización de f, que es f por i. Y actualizamos o incrementamos en 1, ahí. Repetimos la validación, es 4 menor o igual que 5, sí. Por lo que volvemos a entrar al ciclo. 6 por 4, 24. Actualización de i, que es el incremento en 1. Es 5 menor o igual que 5, sí. Entonces multiplicamos esos 2, son 120, e incrementamos i en 1. Termina la iteración y repetimos el bloque. Hay que ejecutar nuevamente la comparación. Es 6 menor o igual que 5, no, no lo es, es falso. Por lo tanto, nos salimos del ciclo y el último valor que quedó en f es 120, que es nuestro resultado. Así que eso es lo que podemos imprimir fuera del ciclo y, quitando esa tabulación para que se considere fuera del bloque. El factorial de, voy a concatenar, n es, imprimo el valor que quedó guardado en f. Antes de ejecutar, deberé corregir acá la actualización de i, que son actualizaciones de 1 en 1, tal como se habían estado realizando acá. Son incrementos de 1 en 1. No son incrementos en i, por lo que se le actualiza el 1 acá. Y al ejecutar, se ingresa el número y se puede ver el resultado. Así que estos son los temas de recapitulación para la práctica número 2. Siempre las instrucciones de su actividad se darán a través de la plataforma. Gracias. 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 Gracias.